Yo demasiado cariño te entregué Pero esperando lo mismo me quedé Triste y muy adolorido con la moral en los pies Has sido ingrata conmigo No me puedo reponer por ser confiado contigo Fracasé, me siento un incomprendido Ya lo ves, tengo las manos vacías Traigo perdida la fe, fue mala suerte la mía O simplemente fallé A veces deseo Que sufras, que llores lo mismo que yo Pero me arrepiento, cambio de opinión Te juro que siento en mi alma confusión Aunque eres culpable de mi situación No puedes desear de un mal mi corazón Aunque eres culpable de mi padecer No puedo juzgarte, te perdonaré Aunque eres culpable de hacerme feliz No quiero que pagues, yo lo haré por ti Ya casi nadie agradece Lo acabo de comprobar Cuando algo no se merece Pero que si se lo dan Como el amor que te entrego Que no sabes valorar Pero a brindarte me atrevo Con toda mi voluntad A veces deseo Que sufras, que llores lo mismo que yo Pero me arrepiento, cambio de opinión Te juro que siento en mi alma confusión Aunque eres culpable de mi situación No puedes desear de un mal mi corazón Aunque eres culpable de mi padecer No puedo juzgarte, te perdonaré Aunque eres culpable de hacerme feliz No quiero que pagues, yo lo haré por ti